Bueno, aquí está este Ratson Es un tocadiscos El modelo de este No se le ve bien atrás Es como 609 O algo así Algo así parecido 609 ET O algo así, porque está muy Muy rayado Y no se alcanza a ver Este Bien Bien, bien Maestro agudos, graves Volumen, micro 1, micro 2, micro 3 Son 7 perillas en el frente Normalmente Creo que es el 627 El otro modelo Tiene 5 Aquí está la La torna mesa En su plastiquito este Cotorrín Aquí está el Brazo y todo La velocidad El encendido de la torna Porque puede funcionar Como amplificador de micros Este modelo En especial Voy a poner esto Por aquí No tiene 6L6 En bulbos de salida Tiene 6550 Aquí está Voy a poner la tapa Aquí más cerca Tiene estos 6550 Y 412x7 27025 No sé si se alcanza a ver No hay mucha luz Son Siemens los Electrolíticos Industria brasileña Son brasileños Adentro Abajo Perdón Tiene Tiene otro Y estos Cants Que tiene acá Son Hechos en México Los transformadores Son RTC Y este tiene la fecha De 28 de septiembre De 1979 O sea que este modelo No es tan rucote Como los otros Ratson No está Esto es un poco De lado Ahora Qué transformadoras Están pesados ¿Eh? Hijo Están A ver si se alcanza De mejor Aquí Inmediatamente se ve Ahí donde estamos Como ya El calor el paso de la torre inclusive el chasis el vías debe de estar terrible obviamente ahorita no suena pero pues ya se está empezando a ver varias zonas que tiene este es el transformador de poder está tremendo este es el otro electrolítico de electrónica brasileña y tiene por ahí varios poliéster los controles del vías nunca lo viasearon y ahí está el resultado eso es el otro terrible están super super bien construidos y bien hechos aquí está el otro otro bulbo y bueno pues aquí está este ratson que estos hacen unos amplificadores de guitarra increíbles increíbles a ver en qué resulta este así está así está si está así está aquí está hechos